Actualmente se adelanta un concurso que tiene por finalidad cambiarle el nombre al Parque Educativo del Municipio de Nariño. Expectativa ha generado la convocatoria pública que realiza la Administración Municipal de Nariño para elegir el nuevo nombre para el Parque Educativo que inicialmente fue bautizado como Macondo, aquel pueblo ficticio de la novela Cien Años de Soledad del Nobel Gabriel García Márquez, por lo que la actual alcaldía y algunos habitantes consideran que no hay ninguna relación con las tradiciones, sitios o personajes que han sido importantes en el Balcón Verde de Antioquia. Algunos de los nombres que suenan son Positos, que fue el primer nombre del pueblo, Santos Pérez o Antonio Nariño, que fueron personajes que marcaron la historia de colonización y fundación del municipio, Balcón Verde, que es uno de los nombres de cariño que le tienen a Nariño, José Olivio Díaz, que en paz descanse, quien fue el tradicional profesor de matemáticas durante décadas en este municipio. Las personas que deseen participar deben enviar en un sobre, no marcado, la propuesta del nombre e incluir los datos personales y depositarlo en la urna que está en la oficina del alcalde municipal antes del 20 de febrero de 2017. Quien haya enviado el nombre que sea elegido para el Parque Educativo recibirá un premio de 500 mil pesos.